Se acerca la época de faena de cerdo y estuvimos en la dirección de bromatología del municipio de Maipú para conocer cómo es el procedimiento de detección del parásito que puede producir triquinosis en humanos. En este informe, todos los detalles. Vamos a comentar un poco cómo es el procedimiento de análisis de triquinosis. Desgraciadamente, el año pasado tuvimos casos humanos en la localidad de Labardén. Gracias a los análisis que se hacen previamente, en Maipú pudimos detectar los casos en los porcinos y así evitar los casos en humanos. Este es un procedimiento que se hace todo el año, si bien tiene periodos de mayor llegada de muestras en la época que se conoce como carneada en el campo, que es en el invierno. Las muestras se reciben por la mañana, el horario es de 7 y media a 9 y media para que puedan procesarse ese mismo día y si llegan más tarde se procesan al día siguiente. Bueno, el procedimiento en sí es, se toma una muestra de la entraña del animal, son 12 gramos que se toma de muestra, a eso se lo pica y luego se realiza una digestión enzimática, que lo que hace es, para explicarlo más o menos, es imitar el procedimiento de digestión que ocurre en el estómago humano. O sea, se pone la muestra con pepsina y ácido, imitando la digestión. Luego se pone esta estufa, que a su vez tiene un imán que lo va revolviendo a la muestra para imitar la digestión, se procesa por 40 minutos, luego de acá se filtra y pasa a la ampolla de decantación, donde está otra vez por otros 40 minutos y finalmente se pasa a leer lo que se llama la muestra, que es mirarla al microscopio. Con eso podemos determinar si la presencia de larvas o no. Si llega a detectarse la presencia de larvas, lo que se hace es decomisar el animal y luego se procede a la desnaturalización del mismo para evitar riesgo de contaminantes. La trichinosis en los humanos puede manifestarse, tiene distintos periodos de incubación según la carga ingerida. Puede aparecer a los 7 días o pueden aparecer síntomas a los 30 días, algunas veces con periodos de intermedio. Pueden empezar con dolores musculares, diarreas, hay veces que se confunden en invierno con gripes, pero generalmente empiezan de esa manera y luego por diagnóstico médico y a veces clínico que se hacen análisis también para corroborar el diagnóstico, se determina la presencia de la enfermedad en el humano. Como te decía, la carne que va a ser consumida por el público, las muestras tienen que pasar primero por bromatología donde se realiza el análisis y de ahí determinamos si está apta en el tema de trichinosis. Lo que es carne bovina ya viene con un previo análisis del veterinario hecho por el veterinario que está en los frigoríficos, que eso es el que le da la salida. Acá lo que se controla en la carne bovina es la temperatura a la que llega la distribución. En el caso de que detectemos productos que no están con la cadena de frío adecuada, se decomisan, luego son desnaturalizados en el basurero municipal para evitar que puedan ser consumidos y traigan problemas para la salud.